¿Cuándo vamos a hacer esta parte? ¿Cuándo vamos a hacer esta parte? Voy a mostrar una pulgada de pintura No más que para que agarre agua en ruido Porque quedamos aus Ah, pero invirtieron bien su dinero Ah, a gusto Se les preguntó si era lo que necesitaban para sus casas y vinieron los ingenieros y ellos mismos demandaron el acta y vieron que no tenían micropilio no tenían encargas ¿Pero si a ustedes no les preguntaron? ¿Qué necesitaron? Si, si me preguntaron y nos dijeron que que había el presupuesto especialmente para los encargas Si Inclusive les he guardado todas las notas o se las llevó a la fe Se las llevó el ingeniero, a la ingeniera Pero yo tengo el cuento de las fotos ¿Pero qué? ¿Pero qué? Casi casi la encuesta y ninguna evidencia física de cómo quedó donde trabaja Sí ¿Ustedes participaron en el proceso de construcción? ¿En el qué? En el proceso de construcción ¿En la obra? Sí Sí Estos participamos Ahora que aquí ni quieres hablar tienes que meter un ayudante Si y le entra a uno y le entra a mi hijo y le entra a ti los que han metido ayudantes o han hecho ellos los trabajos les ha vendido bastante dinero y sobre más por los que pagan no hay que pagar por todo no, nosotros les ayudó a los ayudantes participamos ¿es aquí? ¿también hay lesiones para el encargo y todo eso? no, es aquí miren, no, nomás ha gustado para esto y para el piso de cemento y eso pero si, hasta allá la verdad ¿pero para qué ha gustado? para el encargo ¿qué más para el encargo? para el encargo este para pagarle el albañil ¿y para los materiales? sí, para hacerle nada más todos los recursos los alcanzan para el encargo y al piso y al agua ya fue para el encargo para el encargo así y al agua he puesto que las fueron directas gastando unas mil 600 hubo un señor aquí en Cusco que compró, me acabo con las diversas, las compró, usaba. Ah, sí. De mi lado las venía, porque también es trabajosa. Sí, pues, me seguimos todo. ¿No es una obra grandísima? Sí, ya, así bocadito lo vio a buscar, ¿verdad? Pero es que también es trabajosa. Es muy difícil ya. Pero la vida está diciendo que es muy peleada. No la halla. Pero si economizamos un poquito, nos vino mucho. Todavía tenemos en plan terminar con el... Comprar el... Lo de rabo. El duro de rabo de arriba. Los quinacos. Los accesorios. Porque este no lo vaso, no tiene nada. No, no tiene nada. El grifo. El grifo. Sí, el grifo. Pero si hice la conexión abajo, antes de que pusieran el microciso, me conecté el drenaje. Para cuando en un momento que se presente la ocasión, podamos cantar la vida y ya conectamos. O sea. pero sí nos sirvió mucho el apoyo. Membabel. O sea, Dios. Yo pienso que si no hubiera sido un correlatorio, hubiera un despegado Si, lo veo que es muy complicado Y ahora con lo de todo el aire Es un poco más complicado Gracias por recibir el apoyo